¿Por qué tendrá azules la memoria y montes arenales pitangueros? ¿Por qué duele tanto la carencia, arrecostada al tiempo, antiguos sueños, reloj de jefatura, el viejo reloj con horas lerdas, campanas de la iglesia, monta, río, la plaza con las tipas centenarias, las calles anchas y la tierra lejos? ¿Por qué tendrá azules la memoria, tres puentes, viejos tiempos, compañeros? Con pena se deja el pago, que un río al cantar lo pinta, un río de voz chiquita, de corazón sin medida, Un río de voz chiquita, de corazón sin medida, humilde olimar del alma, que viendo pasar tu gente, Aprendes historias viejas, de sueños y de qué haceres Aprendes historias viejas, de sueños y de qué haceres El día que yo me vaya por el último sendero Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero En esos atardeceres que vi en mi olivar del alma, Tus grillos, ni bien despiertos, contrapunteando mi zambar Tus grillos, ni bien despiertos, contrapunteando mi zambar Cada vez que dejo el pago, ni bien cruzo el puente viejo Nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo Nostalgias olimareñas me van siguiendo, siguiendo El día que yo me vaya por el último sendero Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero Cantando mi viejo río, dale tu adiós al viajero